Buenísimo aspecto técnico el que podemos ver en la serie diaria de precios de Nagas, que desde hace un mes se encuentra consolidando niveles dentro de una tendencia alcista principal. La proximidad de su cotización a la resistencia de los 20,81 euros nos hace estar muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en la continuación de las subidas. Un cierre por encima de este nivel de oferta nos haría pensar en ascensos hasta por lo menos el nivel de los 23 euros. Debemos recordar que por encima de los 20,81 euros el valor no presenta resistencia alguna, es decir, que se encuentra cotizando en las inmediaciones de sus máximos históricos, por lo que la superación de este nivel de precios la volvería a dejar en subida libre sin resistencia alguna en su camino. Solo apreciaremos una complicación de sus perspectivas técnicas con el abandono del soporte de los 19,82 euros, parte baja del movimiento de consolidación del corto plazo y precios en los que podríamos situar el stop de pérdida si al final consigue definirse al alza.